Alcaldía de Esmeraldas En cumplimiento a su política pública de mejoramiento al ornato, el municipio de Esmeraldas, que lidera el alcalde Lenin Lara, Riva de Neira, empezó con el bacheo de la vía que conduce al basurero, facilitando la circulación vehicular por la transitada arteria. La tarea responde a un cronograma de trabajo establecido para embellecer la ciudad, explica Raúl Scott, técnico de la unidad de mantenimiento y respuesta inmediata. Vamos a comenzar hasta el día jueves a poner asfalto y ojalá que podamos concluir los trabajos porque vamos a llevarlo más rápido, vamos a trabajar hasta las 5 de la tarde y que los transportistas nos colaboren con eso. ¿Qué es lo que es lo que se viene haciendo en el suelo? Sí, hoy estamos reconformando, hay partes que están muy dañadas, entonces vamos a sacar la parte de los partes malos y a poner lo que es lastre y luego a ponerle la capa de asfalto. Durante los trabajos la mencionada vía estará cerrada al tránsito vehicular por lo que se llama la comprensión ciudadana. Estoy haciendo un recapeo siguiente con lo que es todo hasta llegar alrededor del COES. Las mejoras a la vía es resaltada por Edwin Macías, morador del sector que ve con agrado la ejecución de los trabajos. Buena iniciativa de la administración que tenemos ahorita en nuestro cantón Esmeraldas, realmente yo como morador de aquí de Esmeraldas Libres me doy cuenta que están trabajando. Esto realmente era necesario ya en nuestro barrio, realmente va a quedar muy bonito todo esto, excelente me parece todo esto. Juntos construimos una Esmeraldas al mundo, Alcaldía de Esmeraldas. Juntos construimos una Esmeraldas.